De que a mí voy a echar un palo de gana Cualquier miedo que tú tengas Si no tienen miedo Muchos cabrones se avientan La vida o la muerte, güey Cuando tienen relaciones así, no saben Mira, güey, cuando tienen relaciones, güey Sin condón o lo que sea, güey Más allá de embarazar a la vieja, de agarrar una transmisión sexual Puedes agarrar una transmisión sexual Que se llama pinche HIV, güey, ¿no? O el pinche herpes, que ya puedes vivir con eso, güey Toda tu pinche vida O sea, que te estás acabando tu vida, güey Por un pinche palo, güey Pero no la miras de esa manera, güey Como las posibilidades, güey Pueden ser mínimas, güey Pero ahí están, güey Por más pinche brillosa que esté esa pinche vagina, güey A mí no sabes lo que hay adentro, cabrón, eh ¿Te acuerdas la película esa que La vagina con dientes, güey? Hicieron una película, güey Y se llama Sí, güey Me acuerdo haber visto los del preview No sé cómo es chingado se llama Se llama No sé si es con vagina con dientes así o no Pero el pedo es de que Algo le pasa a la mujer, a la muchacha, güey Que nació con Con los pinches dientes así como de tiburón, güey En la vagina, güey Y el pedo es de que Digo vagina No, güey, el pedo es de que Pues la cosa es de que Va al doctor, güey Y no sabe qué pedo, güey Y el doctor le quiere hacer un chequeo No sé de qué ching... ¿Qué te estás rasgando el trasero? ¿Qué chingados? No, güey, estás tirando, güey Te fuiste de lado, güey Como que What the fuck? Como dijo mi camarada Salvatrucha, güey Ese güey Sin pelos en la lengua, güey Ese güey No sé cómo chingado La neta yo no la miré, güey Pero miré ciertos pedazos, güey Donde, por ejemplo El doctor, güey Le quiere chequear No sé qué pedo Y se pone el guante, güey La clásica, ¿no? Y le pone la La mano en la vagina, güey Y pues no mames, güey Nomás se miran los dientes así de tiburón Y le rompe los pinches dedos, güey Se le come los dedos Y luego la morra I'm so sorry Y se pela corriendo, güey Y luego cuando ¿Y los escupe o se los Se los come, güey? Ay, güey Yeah, güey Y luego cuando Un pinche morro Pinche película estúpida, güey Pero creo que también Al pinche morro Creo que se la lleva A una fiesta o lo que sea Y después están en una En el momento íntimo, güey Y el morro La morra le quiere decir Y todo el pedo Y el morro la abre de piernas, güey Y nomás se ven los dientes Yo sé, güey Es de what the fuck Qué película estúpida, güey No sé quién chingados Creo esa película Pero yo sé Y estoy seguro Que la carrera de esa morra Se acabó, güey A ver Búsquenla, cabrones ¿Está en los ochentas o güey? No, güey Pinche guacha ¿Cómo se llama Esa pinche película, güey? ¿Cómo la busco, güey? Pinche película ¿Panocha con dientes o qué? A ver Imagina con dientes, güey No ¿Con dientes o no? No, fuck Una película Mejor, ¿verdad? Película Sí, güey Te vas a escribir Los maníacos Sí, güey Va a salir película O movie Mejor en inglés, güey ¿Por qué? En inglés Ah, sí Ando buscando En la película Imagina con dientes Oh, there you go, güey Oh, se llama dientes, güey Se llama dientes, güey Mira, güey Esta es la portada, güey Esta es la portada, güey Guacha, pinche portadón, güey Esta es la portada, güey Teeth Ok Y ese es el pedo, güey De que Ah, pinche morra Damn, se acabó esta morra, güey Esta cabrona No creo que haya hecho Más pinches películas, güey Rotten Tomatoes, güey Le dio 80%, güey That's good, ¿qué no? That's good, I guess, güey Ah, no sé si puedo poner El trailer, güey ¿Ah? O sí lo puedes poner ¿Qué crees? Es pinche Oh, you know why Sí puedes, güey Porque es un pinche reaction, güey So Porque reactions Parece que no No estás haciendo nada Nomás tienes que ponerle pausa, güey Y todo el pedo Pero guacha, güey Watcha, güey Es la que te decía ¿Ves? Watcha What the fuck? Oh, there you go Oh, shit Sabe mucho Oh, there you go No sé Oh, there you go Ay, güey Can you check Norris En la reflexión Oh, está cortándole, güey Por eso No se ve nada Oh, yo no sé que los ¿Ah? Es que yo dije Es que Pensé que estaban cortando Like, pasaban la escena Y luego se iba negro Pensé que Pensé que estaban Pensé que Pensé que estaba nerviosa La muchacha Que se estaba Estaba agarrando De la cama Pero ahora en tus dedos Por el reflejo, güey Oh, shit Está bien nerviosa Estaba agarrando Oh, shit Dicho reflejo, güey Oh, shit A la panache Watcha, güey Los dientes de la de esta, güey ¿Ves? Watcha Hasta chimuelo La chimuela La vagina, güey No No Pero no hay una pinche foto, güey Donde Donde salga, güey La pinche Pero no, güey Esa es la película, güey Salió en el ¿En qué año salió, güey? En 2007, güey Damn, dude No puedo creer Que hayan hecho esta película La neta, güey ¿Por qué? ¿Por qué?